Hola a todos, bienvenidos al canal, hoy os voy a enseñar a hacer café de algona pero caramelizado y además para acompañarlo como el café no puede ir solo con unas galletitas de chocolate blanco veganas por supuesto Aquí tenéis los ingredientes pero como siempre también los tendréis en la descripción junto con un enlace al blog en el que tenéis los ingredientes y los pasos por escrito Vamos a ver cómo se hace esto Primero necesitamos un bol y le vamos a añadir dos cucharadas de café soluble, es importante que sea soluble Dos cucharadas de azúcar y dos cucharadas de agua hirviendo, también es muy importante que el agua esté hirviendo porque tiene que disolverse Y después con varillas puede ser manual o eléctrico, yo prefiero eléctrico porque supone menos esfuerzo Lo vamos a batir hasta que consigamos una consistencia más cremosa, como una especie de nata de café por así decirlo Los ingredientes que he puesto son orientativos, esa es más o menos la proporción, si queréis añadirle más azúcar podéis añadirle más azúcar pero tened en cuenta que a lo mejor tenéis que añadir un poquito más de agua o tal Esta es la consistencia que estamos buscando Después vamos a coger el vaso que queramos y le vamos a poner caramelito al gusto Yo lo que he hecho, he intentado que lo podáis ver lo mejor posible pero no se me ocurriría muy bien como colocar la cava Es echarlo de esta manera por el borde, para que vaya cayendo por las laterales del vaso hasta el fondo Después si lo queréis fresquito le podéis añadir unos pocos hielos como he hecho yo o si lo queréis caliente añadir la leche caliente Entonces vamos a añadir 500 ml de la leche que queráis, yo he usado leche de almendra Evidentemente dependerá un poco del tamaño del vaso pero lo importante es que dejéis un poco de hueco para poner la crema de café Entonces ponemos la capa de café por encima Y en principio esto sería todo Pero ya que estamos haciendo un café bonito yo he comprado esta nata montada Que como veis es 100% vegetal y está súper buena Y le voy a añadir un poquito por encima Y ya que estamos en ello pues unas chispitas de chocolate Y la pajita y ya está listo para servir Y para acompañar este café tan rico vamos a hacer las galletas con chocolate blanco Primero necesitaremos en un bol poner media taza de margarina Y una taza de azúcar, podéis usar la que queráis, yo he usado azúcar moreno Y lo que vamos a hacer es juntarlo de esta manera como veis Y la idea es que la margarina y el azúcar se mezclen muy muy bien Como veis tiene que quedar de esta manera Si os fijáis es como una pasta no muy densa Por eso he puesto esta parte del vídeo para que podáis ver como va cayendo y como se va quitando No es especialmente duro ni denso Es más bien como una especie de más mantecoso Después añadimos una taza de leche vegetal Yo de nuevo he usado de almendras, es mi favorita Y lo vamos a mezclar de esta manera Lo que queremos es que quede como, por así decirlo, como si se hubiera cortado No se ha cortado pero van a quedar trozos de mantequilla y de azúcar flotando en la leche La leche se va a oscurecer también, sobre todo por el color del azúcar Si se usa azúcar blanco es posible que el color no sea igual Tampoco pasa nada Lo que buscamos es esto que veis aquí En ese momento añadimos dos tazas y media de harina, de la que queráis, yo uso de integral Una cucharadita de levadura Una cucharadita de bicarbonato Y media cucharadita de canela Si queréis más sabor a canela le podéis añadir más o si queréis menos le podéis añadir menos Y lo vamos a mezclar Al principio es posible que notéis que está demasiado seco y que cuesta un poco mezclar y tal Pero es normal, tened en cuenta que son galletas, tienen que quedar más o menos secas Si por lo que sea veis que la mezcla es demasiado líquida le podéis añadir más harina Y si veis que de verdad es demasiado demasiado densa Le podéis añadir un poquito más de leche Pero tened en cuenta que tiene que quedar más o menos denso Como veis a mí me está costando un poco mezclarlo, es perfectamente normal, de verdad Básicamente cuando lo tengáis así le vamos a añadir las chispitas de chocolate blanco Yo he usado el chocolate blanco de iChop, que lo vais a ver ahora Allí lo tenéis Es chocolate blanco con vainilla, son 80 gramos, voy a usar la tableta entera Si vosotros queréis añadir más chocolate, añadirle más, a mí me parece que así es también Y lo que voy a hacer es partir la tableta simplemente para que sea un poco más manejable Y lo voy a picar en trocitos, del tamaño que vosotros queráis Los podéis hacer más finos, más grandes, eso ya como a vosotros os guste Yo como veis los he hecho así, son bastante irregulares Algunos que son más grandes, otros que son más pequeños A mí me parece que quedar mejor así Y una vez tengamos el chocolate picado lo añadimos a la mezcla de las galletas Como veis me está costando mezclarlo, es porque la mezcla es seca, o sea, tenerlo en cuenta Va a ser seca, no esperéis que sea demasiado líquida porque entonces luego cuando le vayamos a hacer la forma para las galletas se nos va a deshacer Entonces le vamos a hacer la forma a las galletas y le vamos a poner a una bandeja de horno A mí me gusta que las galletas sean muy grandes, así que me ha dado para 9 Y si las queréis hacer diferentes las podéis hacer más pequeñitas De 1 o 2 cucharadas suele ser una galleta más clásica Entonces lo vamos a meter en el horno durante 15 minutos a 180 grados Una vez pasen los 15 minutos las vamos a sacar del horno y las vamos a dejar enfriar durante otros 15 minutos más o menos Y como veis lo que os decía, a mí me gusta que las galletas sean muy gordas porque así se quedan blanditas por dentro pero crujientitas por fuera Vosotros las podéis hacer como queráis, las podéis hacer más pequeñas que estas, más finitas Estas son como unas 3 cucharadas de masa cada una Lo que os digo, 1 o 2 cucharadas estaría muy bien Y eso sería todo Espero que os guste mucho esta receta, es una merienda perfecta, un desayuno perfecto, una galleta de estas con uno de los cafés Y perfecto para despertarte Espero que os guste mucho y os veo en el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!